Nosotros salimos de esa condición Y ahora en el camino del Señor Él ha prosperado nuestras vidas Pero que siempre la iglesia Tiene que tener interés Por aquellos que están necesitados Y no tanto de plata Sino de un cambio radical en su vida Pero porque no se levantaron Contra un ejército que los tenía esclavos Porque no tenían las agallas No tenían la valentía Si Dios ya había dicho Que fluía leche y miel That's more than enough Cuando regresaron de allá Y traían el fruto Traían la abundancia Traían la bendición Y de repente Diez de ellos dijeron No podemos entrar ¿Por qué? Dijo la gente allá Todos son gigantes Porque yo ya leí Y creo que usted también El reino de los cielos Se hace fuerte ¿Y quién? Y los valientes lo arrebata Yes Y esta iglesia sirve al Dios que puede Al Dios que quiere Y al Dios que hará Porque traemos con qué quererlo El mismo Dios de David Está con nosotros ¿Cuántos dicen Gloria a Dios?